Hey que pasa gente aquí estamos una vez más con el motivo de explicar el nuevo perk que vamos a tener la nueva máquina de la llamada windows windows way en la cual da como una especie de ventaja que tú acuchillas y va a sacar como una especie de araña que van a ser telarañas entre entre los zombies y esto va a ser como un efecto más o menos parecido a la alarma que tenemos en el multijugador de rayos vale si pasan los zombies cerca de uno que está así se van a pegar se le van a pegar por decir así las arañas y aquí tenemos una de las imágenes que tenemos ya de shadow man en un callejón si no estoy mal esta es el segundo segundo la segunda parada ahí lo tienen